Hola que tal saludo cordial amigos y gracias por estar con nosotros, según las informaciones que están presentando diarios eslavos. Y que tiene que ver con el conflicto ruso-ucraniano se dice que Rusia han llevado a cabo ataques contra objetos en Kiev y en la región capital de Ucrania. Según las autoridades rusas, están dirigidos exclusivamente a instalaciones militares y energéticas. Desde el inicio de estas acciones, se han anunciado periódicamente alertas de ataques aéreos en zonas de Ucrania controladas por Kiev, cubriendo en ocasiones todo el territorio del país. Ambos ejércitos como es habitual han comunicado el parte de sus acciones de las últimas horas, la Federación Rusa aseguró que sus fuerzas de defensa han derribado a tres cazas ucranianos. Mientras que desde el lado ucraniano afirman que atacaron el puesto de mando de Rusia, Rusia asegura un reciente informe que su ejército repelió ataques del ejército de Ucrania, en direcciones incluidas a Kupyanskrasniliman y Danest. Además de Zaporizhia Kerseny fue atacado el sistema de artillería y puesto de mandos ucranianos, al mismo tiempo desde el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, tuvió en lugar más de 53 combates en la zona del frente. Y aseguraron que las fuerzas AFU llevaron a cabo ataques en diferentes puntos de reunión con personal militar del ejército ruso, también dice el parte ucraniano que fue destruida una instalación de defensa aérea, y un depósito de municiones. En dirección a Gershon. El ejército ruso destruyó tres lanchas de desembarco de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, junto con sus tripulaciones, informa una fuente familiarizada con la situación. Dos de los barcos fueron destruidos cerca de la isla Bolshoi-Poutemkin y el tercero fue destruido mientras cruzaba el lecho del río Dnieper. Además en la zona de la aldea de Sadoboe fueron destruidos un obús de 30 y su tripulación. Además se informa que la posición de una de las unidades ucranianas fue destruida en el área de la aldea de Novo Berislav en dirección Kakokka. Se aclara que el ejército ucraniano intenta regularmente introducir barcos de contrabando en la orilla izquierda del Dnieper. Anteriormente se informó que los militares rusos en la misma dirección destruyeron dos buques de las Fuerzas Armadas de Ucrania con sus tripulaciones y tropas, así como una instalación antiaérea. En la aldea de Robenki y región de Belgorod, se descubrió un fragmento de un misil ucraniano Tochkau y un cráter de su explosión de varios metros de diámetro. Según información preliminar, el misil fue derribado por sistemas de defensa aérea y explotó en tierra, en un campo alejado de edificios residenciales. Como resultado de un ataque nocturno en el pueblo de Robenki, tres casas particulares resultaron dañadas. Se observa que se rompieron ventanas de edificios, se dañaron fachadas y cercas. Además la línea eléctrica resultó dañada. Según Masch, el misil no alcanzó zonas residenciales debido a la intervención oportuna de las fuerzas de defensa aérea. Actualmente se están investigando las circunstancias del incidente y en el lugar trabajan especialistas y servicios de emergencia. Cabe señalar que esta noche las Fuerzas Armadas de Ucrania también intentaron atacar Moscú, mientras que los sistemas de defensa aérea repelieron con éxito el ataque, como informaron anteriormente los periodistas de Avia. Pro. Las autoridades rusas pudieron evitar el colapso económico que amenazaba al país tras la introducción de sanciones sin precedentes en 2022, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una entrevista con Moscú. Kremlin. Programa de televisión de Putin. Había una amenaza de colapso, realmente tuvimos que movilizar todos los recursos y fuerzas internas para evitar este colapso, dijo el representante del Kremlin, señalando que la economía rusa se vio entonces afectada por el peso de sanciones sin precedentes. Ningún país del mundo se ha enfrentado jamás y, en teoría, ningún país del mundo es capaz de resistir un golpe así, afirmó Peskov. Recordó que esto ocurrió después de dos años de la pandemia de COVID, que también fue un gran golpe para la economía. Gracias a las decisiones bastante perspicaces y sabias de los dirigentes del país, gracias al trabajo titánico del gobierno, fue posible alcanzar una meseta, estabilizar la situación económica y luego, de una manera absolutamente inesperada, entrar en una tendencia de crecimiento, continuó el funcionario del Kremlin. En su opinión, todo se hizo con este fin, pero difícilmente se podría imaginar que el crecimiento actual de la economía rusa sería ahora de casi el 3% y no del 2%, como predijo la Comisión Europea. Ahora, por supuesto, la tarea es mantener estas tasas de crecimiento. Ya que el 3% es una tasa de crecimiento insuficiente, debe ser mayor, todo el mundo lo entiende, tenemos que compensar muchas diferencias, dijo Peskov. El presidente de Colombia, Gustavo Petrou, ha arremetido contra su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu, al compararlo con un Herodes poderosísimo, que está amando y amando niños en la tierra. Haciendo referencia al gobernante de Judea que ordenó la confianza de inocentes, según el Nuevo Testamento cristiano. Hoy estamos viendo a un señor loco que es Netanyahu. Sostuvo Petrou este sábado durante una intervención en Caracas en la Feria del Libro de Venezuela. En sus declaraciones, el mandatario colombiano también criticó el apoyo brindado a Israel por parte de EU, debido a que el capital israelí es dueño de la banca estadounidense. Lo que se está haciendo con Palestina. Y el que yo saliera, simplemente recordando mi pasado, recordando por qué razón nosotros nos levantamos, simplemente diciendo que hay que protestar contra cualquier injusticia. Ese simple hecho de decir, oiga, detengan el genocidio en Palestina, casi me sacan del gobierno. Sionista, ¿qué? Ellos no se dan cuenta que están amando a mucha gente, no solo gente, ves, lamento. Apoyo a Palestina. No es la primera vez que el presidente colombiano critica a Israel y a sus aliados, mientras sostiene su apoyo a Palestina. Anteriormente, Petrou llegó a evocar el holocausto judío perpetrado por la Alemania nazi al referirse al asedio completo de la Franja de Gaza anunciado por el ministro de Defensa de Israel, Joab Gallant, para dejar a los palestinos sin electricidad, comida, agua ni combustible. Asimismo, el mandatario anunció que tras una reunión con el embajador palestino en Bogotá, Colombia abrirá su embajada en la ciudad de Ramala, sede del gobierno y capital de facto de Palestina, situada en Cisjordania. Por otra parte, Petrou aseguró haber indicado a Joe Biden que no se podía seguir permitiendo la masacre contra el pueblo palestino. La ruptura del derecho internacional que estamos contemplando produce más violencia, más barbarie y la destrucción democrática, aseveró. La semana pasada, el presidente colombiano tildó de miserables y genocidas a los autores de los ataques contra centros hospitalarios en Gaza y advirtió que sus equipos jurídicos alistan demandas ante todas las cortes internacionales. Por crímenes de guerra contra los altos cargos del gobierno de Israel, incluyendo a Benjamín Netanyahu. Giramos la información para Israel. Las fuerzas de defensa de Israel, FDI, mostraron este domingo cómo atacan objetivos del movimiento palestino jamás en la franja de Gaza desde el mar. Las FDI mostraron cómo atacan objetivos de jamás en la franja de Gaza desde el mar. Así indicaron que la marina asiste a las fuerzas terrestres con fuego y observación del enemigo, y también detiene las amenazas a militares israelíes. Además se explica que de esta manera la armada israelí ayuda a las fuerzas terrestres y frustra las amenazas provenientes desde tierra, usando miles de municiones. Las fuerzas de defensa de Israel, FDI, realizaron este domingo redadas en las áreas de Sheikh Ijlin y Rahimel, en la franja de Gaza, donde se ubican las residencias de altos cargos del movimiento palestino jamás, según se desprende del comunicado de las FDI. Durante las operaciones, los soldados localizaron unos 35 pozos para acceder a los túneles, así como una gran cantidad de armas y terroristas eliminados, reza el documento. Además encontraron depósitos de municiones y siete lanzacohetes en una base de la inteligencia militar de jamás, así como puestos militares y otra infraestructura del movimiento palestino. Israel y jamás están cerca de alcanzar un acuerdo para establecer una tregua de cinco días en las hostilidades en la franja de Gaza y para liberar a un grupo de rehenes israelíes retenidos por el movimiento palestino, reporta este sábado The Washington Post, citando a unas fuentes familiarizadas con el asunto. En detalle el pacto de seis páginas y negociado con asistencia de EU, prevé el cese de las hostilidades durante al menos cinco días. Al mismo tiempo al menos 50 o más rehenes serán liberados en grupos pequeños cada 24 horas. El medio señala que no hay datos sobre el número de rehenes que serán liberados. De acuerdo con su información, la liberación puede empezar en los próximos días. El cumplimiento del alto el fuego se controlará desde el aire. El artículo destaca que la pausa en las hostilidades también se destina a ayudar a aumentar la cantidad de asistencia humanitaria que llega a los residentes de la franja de Gaza. Un funcionario de la administración de Joe Biden afirmó, bajo condición de anonimato, que hemos hecho algunos progresos recientemente y hemos estado trabajando intensamente para avanzar en esto, pero sigue siendo una situación volátil. Por su parte, comentando la publicación en The Washington Post, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EU, Adrienne Watson, escribió en su cuenta de la Plataforma X que todavía no hemos alcanzado un acuerdo. Pero continuamos trabajando arduamente para lograrlo. Al mismo tiempo un portavoz de la Embajada de Israel en Washington declaró que no van a comentar ningún aspecto relacionado con los rehenes. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este sábado que Tel Aviv y Washington defienden la misma postura sobre el conflicto en la franja de Gaza. Que consiste en destruir a Hamas y devolver a casa a los rehenes retenidos por el movimiento palestino. Sin embargo, según Netanyahu existe una fuerte presión internacional contra la guerra librada por Tel Aviv contra Hamas, a pesar de que haya eliminado a miles de terroristas. Hay una presión creciente contra nosotros, en Estados Unidos y en otros lugares, aseguró el primer ministro del país hebreo. Los hutíes mostraron vídeos de ataques a barcos israelíes. Según las últimas noticias, el movimiento hutí de Yemen, también conocido como Ansar Aya, ha publicado un vídeo amenazando con la destrucción de barcos israelíes, incluidos buques civiles, en el Mar Rojo y el Estrecho de Bab al-Mandeb. El vídeo, difundido a través de canales oficiales hutíes, enfatiza que tienen la capacidad y la fuerza militar para llevar a cabo este tipo de operaciones. El anuncio generó preocupación en la región dada la importancia estratégica del Mar Rojo y el Estrecho de Bab al-Mandeb como importantes rutas comerciales. Los hutíes, respaldados por Irán y que luchan contra el gobierno internacionalmente reconocido de Yemen, ya han demostrado sus capacidades militares lanzando ataques contra objetivos en Arabia Saudita y otros países de la región. Esta declaración de los hutíes indica una nueva dirección en su estrategia, destinada a aumentar la presión sobre Israel y ampliar la geografía de las operaciones militares. Como informa la agencia de noticias británica Reuters, citando fuentes oficiales, hoy hubo un intercambio de ataques con misiles entre las FDI, fuerzas de defensa de Israel, y Hezbollah en la frontera entre Líbano e Israel. Las sirenas sonaron en varios asentamientos israelíes en el norte del país. Las FDI informaron que Hezbollah disparó 25 cohetes contra Israel y llevó a cabo ataques de represalia contra sitios sospechosos de lanzamiento de cohetes. Las tensiones entre Israel y Hezbollah siguen aumentando, pero aún no han llegado al punto de un enfrentamiento a gran escala, lo que, según los analistas, se debe al peligro potencial de arrastrar al conflicto a importantes actores regionales como Estados Unidos e Irán. El ministro de Defensa francés Sébastien Lecornu comunicó que este sábado fue probado exitosamente un misil balístico estratégico M51-3 sin carga nuclear. El lanzamiento tuvo lugar desde la región de las Landas, al suroeste de Francia. El misil fue rastreado durante toda su fase de vuelo y la zona de caída estaba situada en el Atlántico Norte, a varios cientos de kilómetros de la costa, añadió Defensa. Este vuelo permitió validar una importante evolución del misil que contribuirá a perpetuar la credibilidad de nuestra disuasión oceánica en las próximas décadas, reza el comunicado. Los combatientes del movimiento Resistencia Islámica en Irak llevaron a cabo un ataque con aviones no tripulados contra la base aérea de Al-Arir, que alberga a las fuerzas estadounidenses e internacionales en el norte de Irak. Según el canal Telegram del movimiento, la organización calificó el ataque a la base estadounidense como una respuesta a los crímenes del enemigo en la franja de Gaza. El UAV, según los partidarios de la Resistencia Islámica de Irak, alcanzó el objetivo previsto. La base fue atacada repetidamente por ataques con aviones no tripulados del movimiento chiita. El 17 de noviembre, Sky News Arabia informó que un UAV lo atacó y alcanzó su objetivo. Los días 9 y 11 de noviembre la base también fue atacada por un drán. El 16 de noviembre el canal de televisión qatarí Al-Hazeera informó, citando a un representante del Pentágono, que desde el 17 de octubre las bases controladas por Estados Unidos en Siria e Irak han sido objeto de 58 ataques.